Los deportistas de Tuluá, de la disciplina de atletismo, ganaron varias medallas en distintas categorías en el marco del Festival de Velocidad, Salto y Resistencia. Los deportistas que participaron de este Festival de Atletismo en la Ciudad Señora, expresaron que esta fue una competencia que permitió conocer otras habilidades en su carrera como atletas. Yo digo que me fue muy bien para hacer una de mis primeras carreras, yo creo que fue muy reñida porque uno también tiene que exigirse demasiado, porque el punto es ir y esforzarse obviamente, y dar lo mejor de uno y no rendirse, como por ejemplo porque uno va y uno siente nervios, y uno se asusta obviamente, como uno ve un montón de gente, y pues yo como ya he ido como a 5 competencias nomás, entonces estaba como muy ansioso y pues me pareció muy difícil la experiencia, pero milagrosamente me fue bien. En el Festival de Velocidad, Salto y Resistencia, uno de los nuestros logró en la categoría 60 metros segundo lugar y tercer puesto en los 300 metros. Pues yo esperaba en los 600 metros un primer lugar y vi en los 300 por ahí un segundo lugar. ¿Y qué pasó? Pues me desconcentré y no pude tener mi objetivo que era ganar. Otra de las atletas participantes en la modalidad 2005 y quien ocupó primer lugar en los 600 metros, destacó la exigencia deportiva de esta competencia. Sí, porque me he preparado mucho para esa prueba, me estoy preparando ahora para los departamentales y Dios quiera que todo me salga bien como estoy planeando. Municipios como Buga, Pradera, Palmira se destacaron en la competencia realizada en la Ciudad Señora.